El Aeropuerto Internacional del Cibao, empresa que marcó un antes y un después para la zona norte de la República Dominicana, permitiendo conectar el Cibao con el mundo, dinamizando la economía y contribuyendo con el crecimiento del turismo de la región y el país. La calidad del buen servicio al cliente nos ha caracterizado. A la fecha, se han transportado más de 25 millones de pasajeros alrededor del mundo, siendo la diáspora dominicana nuestro público principal. Ha llegado el momento de trascender. Hemos iniciado la ejecución de la fase 1 del proyecto de expansión de más de 60.000 metros cuadrados, que incluye un nuevo edificio terminal, viales y accesos, así como estacionamientos. Con esta remodelación, nos convertiremos en uno de los aeropuertos más modernos del país, Latinoamérica y el Caribe. Durante el desarrollo de este plan, nos mantendremos operando de manera regular, por lo que hemos preparado una logística que afecte lo menos posible a nuestros usuarios. Aeropuerto Cibao, cada vez más cerca de ti.